Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de AbubuGamer Posibles transfer episodio número 3 En el episodio número 2 puse que sigamos a 80 likes hacia un episodio número 3 Hemos pasado de sobra a los 80 likes Por lo tanto, aquí tenéis el episodio número 3 de posibles transfers Si queréis un episodio número 4, ya sabéis, pasar de 80 likes y tendréis un episodio número 4 El episodio 1 y el 2 os lo dejo en la descripción Una vez dicho esto, vamos a ver los posibles transfers del vídeo de hoy Gonzalo Iguain podría ser el delantero estrella de Atlético de Madrid en la temporada que viene El delantero argentino, que estaba en la lista de preferencias colchonera por detrás de Cavani y Diego Costa Ha ganado enteros en los últimos días y en estos momentos sería uno de los mejores colocados para reforzar el conjunto dirigido Por Diego Simeone este verano Su compatriota considera que sería una gran alternativa al brasileño y al uruguayo Para dar un salto de calidad en la parcela ofensiva El precio de la operación rondaría los 75 millones, aunque el Nápoles ha pedido incluso 90 Una cifra a la Galeta de Madrid no podría llegar en ningún momento Por lo tanto, la prioridad de éxito baja hasta el 50% La Juventus quiere a André Gómez El club italiano lleva más de dos meses detrás de futbolista Y según publica la Gazzetta dello Sport, sube la oferta ahora hasta los 40 millones de euros para intentar convencer al luso El Valencia se había negado a escuchar las ofertas de la Juve que habían partido de cantidades que rondaban los 30 millones de euros cuando el club estaba pidiendo 65 por su jugador Los italianos elevan ahora su oferta hasta los 40 Incluidos objetivos muestra de que el interés va totalmente en serio Por lo tanto, la prioridad de éxito es de un 60% ya que la Juventus está muy pero que muy interesada en André Gómez El Madrid podría estar interesado en Keita Valde La entidad madridista ya ha entablado negociaciones con su abogado Rafael Cotto para atarlo para las próximas 5 campañas Ahora el Real Madrid deberá ponerse de acuerdo con la Lazio Con la que Keita Valde tiene contrato hasta 2018 La idea del club blanco es fichar a Valde que haga la pretemporada las órdenes de Zidane Y después el técnico blanco decida si se lo queda o es mejor cederle para que coja experiencia jugando asiduamente Eso sí, el club al que fuese debería ser bendecido por el jugador El ejemplo que se ponen de Madrid es el de Marco Asensio fichado por el Madrid al Mallorca Y que ha jugado esta temporada cedido en el español La probabilidad de éxito es bastante alta ya que posiblemente el Madrid se ha sancionado sin fichar Y quiere reforzar su plantilla ante este problema Y otro que suena para la Juventus es Cavani Tras hacerse oficial la salida de Álvaro Morata hacia Madrid El club italiano ha puesto sus ojos en el delantero del Paris Saint Germain Hará un esfuerzo increíble por el uruguayo Por el que piden un precio que ronda los 60 millones de euros La probabilidad de éxito es del 45% ya que como sabéis todos Ibrahimovic esta temporada se ha ido del Paris Saint Germain Por lo tanto el 9 que queda es Cavani Aún así la Juventus hará todo por ficharle Y como no por retener a Paul Pogba En Golo Kanté ha sido una de las grandes sensaciones de la Premier League El mediocentro francés de 25 años se ha destapado como un centrocampista total Que destaca por su gran capacidad de sacrificio Y por su notable manejo de balón Su gran rendimiento no ha pasado desapercibido Por lo que grandes clubes del viejo continente Se prevé una reñida puja estival por hacerse con sus servicios El Arsenal estaría dispuesto a pagar los cerca de 25,5 millones de euros En los que está cifrada su cláusula de restricción Para adelantarse a grandes rivales como el Chelsea, el Paris Saint Germain o el Real Madrid Y entre otros también el Manchester City Eso ha sido todo por el vídeo de hoy chavales Espero que os haya gustado un montón Si ha sido así no olvidéis de pegarle un buen like al vídeo Así que ponemos de nuevo el mismo reto Si queréis otro episodio de Posibles Transfer Tenemos que llegar a 80 likes No olvidéis que podéis seguirme en Twitter y en Instagram Que lo dejo siempre en la descripción Y que podéis suscribiros al canal si aún no lo estáis Para no perderos ninguna novedad Nada más que añadir Aquí me despido yo Un saludito Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!